Luis de Narváez, andaluz, nacido con el siglo XVI, publicó en sus seis libros del Delfín de Música en Cifras para Tañuel Vigüela, estas variaciones o diferencias sobre una canción anónima del fondo tradicional español. Narváez fue uno de esos raros ingenios del Renacimiento cuya obra deriva de la explotación física, material del instrumento que dominaba, en su caso, la vigüela. El tratamiento de esta pieza es harto original, deja a la canción intocada en sonidos extendidos, mientras la vigüela indaga en las más extremas posibilidades del acompañamiento que hemos transferido al piano moderno. Si tantos halcones la garza combaten, por Dios que la maten. La garza se queja de ver su ventura porque no la dejan gozar de la altura. Con gozo y tristura así la combaten, por Dios que la maten. Nosotros nunca conoceremos todos los sentidos posibles que tuvo este texto, testimonio de la sabiduría del pueblo en su época. Queda entonces el misterio de aquí en adelante, también entre nosotros. Por Dios que la maten. 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 La garza se queja de ver su ventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!